¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Como siempre, felices de empezar el programa, de compartirlo con todos ustedes. Y gracias por todos los saludos que ya nos están llegando por nuestro cuarto aniversario. Les cuento que a partir de hoy estaremos enviando dos saludos en vivo y en directo. Así que mándenos a través del Facebook del programa. Ya saben cuál es, Metrópolis. Ahí no está en pantalla, Metrópolis TV Perú. Y de esa manera estaré compartiendo con todos lo que piensan sobre el arte, la cultura, el entretenimiento. Me pueden contar algo. De repente ayer fueron al teatro, fueron al cine. Y estaremos compartiéndolo, por supuesto, aquí en el programa. Nos vamos ahora con otro tema, porque la texilería es una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestro país. Esta vez fuimos a visitar a Julio Huarcaya para descubrir su mundo y cómo siente la peronidad a través de su arte. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Julio Huarcaya. Les doy la bienvenida a mi taller de tejido centelar aquí en el barrio de Santana, en Ayacucho. Nosotros trabajamos en lo que es el telar, la herramienta se llama telar, a dos pedales. Se trabaja eso con las fibras de la oveja, el alpaca o el algodón, dependiendo de lo que se necesite. Se selecciona primeramente el material, la lana, después se hace el dibujo previamente en un papel, después se pasa a lo que es el telar, el urdido. Es un telar hecho a base de madera, tiene sus partes, cada parte tiene una función. Entonces ahí es una máquina artesanal, por eso el trabajo también es artesanal. No interviene para nada lo que es la tecnología o la industria moderna, todo es manual artesanal. El trabajo mayormente se hace en familia, porque los pequeños, los integrantes de la familia, los pequeños también, la manera de jugar, de desarrollar las habilidades que tiene, van ayudando en la casa, en sus horas libres. Y eso es mayormente, y se hereda este trabajo, es de generación en generación. Yo heredé de mi padre todavía, ¿no? Entonces yo vengo trabajando más de 22 años en este trabajo. Amigos de Metrópolis, si quieren conocer más de este trabajo, visítenos en el Facebook con el nombre de Julio César Huercaya Riveros. Ahí podrán encontrar más fotos, videos de cómo hacemos el proceso de tejido en telar. Bueno, y como siempre un saludo muy especial a todos nuestros artesanos, siempre orgullosos de ustedes y de todo lo que hacen para contribuir a nuestra identidad nacional. Cuando uno ve una artesanía y dice, ese es el Perú, ese soy yo y esta es mi tradición. Gracias de verdad por lo que siempre hacen por todos nosotros, sobre todo manteniendo el conocimiento de generación en generación. Nos vamos ahora con otro tema, porque ya lo habíamos anunciado aquí en Metrópolis, lo que iba a ser el Festival de Artes Escénicas en Comunidad en San Juan del Urigancho. Pero lo que les voy a mostrar es el éxito que se vivió en este gran encuentro cultural en Comunidad. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Ángel Angulo Leguía, director de la Asociación Cultural Pardíes Teatro y Educación y nos encontramos finalizando ya el Festival de Artes Escénicas en Comunidad FAEC 2015. Este año el FAEC se ha celebrado tres días, el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril. El primer día hemos tenido también un pequeño pasacalle, hemos tenido presentaciones de teatro, circo, algo de malabares, malabares con fuego, danzas también hemos tenido, urbana y danza folclórica. Y el día sábado nos trasladamos, dejamos el espacio itinerante y nos hemos trasladado a un espacio mucho más convencional. Lo que nosotros como Pardíes Teatro de Educación buscamos es no realizar el arte por el arte, sino darle un significado bastante social, darle un significado educativo, pedagógico, y que construya y que desarrolle, en este caso, en beneficio de la comunidad. El festival nació raíz también de, en este caso, de un pequeño diagnóstico que hizo, porque por ejemplo, tú logras ver acá el espacio, la zona de allá es 24 de abril, la zona de acá es Tres Cruces y la zona de este lado es el Grupo 17 de Huascan. El carácter del festival va dirigido en dirección a los niños, jóvenes y adultos y personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque los espectáculos que se presentan, ¿no? Es básicamente para todas las edades, son espectáculos familiares. Y también, ya en el aspecto profesional, en función al seminario, para trabajadores sociales, artistas, educadores, sociólogos, pedagogos, psicólogos, ¿no? Interesados en la temática, ¿no? Amigos de Metrópolis, si quieren conocer más sobre el FAEC, Festival de Artes Escénicas, en comunidad, pueden buscarnos en el Facebook como FAEC 2015 y ahí van a poner las fotos, videos de lo que ha sido el festival. Bueno, realmente impresionante el festival y ver esas caritas de los niños sonriendo, descubriendo, emocionándose, es lo mejor que uno puede ver. Y hay que aplaudir esas iniciativas y hacer que se mantengan en el tiempo. Lo único que va a hacer posible que sigamos creciendo como sociedad es que esas actividades se mantengan. Y para eso hago siempre un llamado a las empresas privadas para cuando alguien vaya a pedirles un apoyo económico, le digan, sí, ¿cuánto necesitas? Sin mucho trámite, sin mucha burocracia, porque de esa manera estamos contribuyendo muchísimo. Y, por supuesto, un llamado también a los medios de comunicación. Es nuestra responsabilidad dar a conocer lo que está sucediendo. Muy bien, me voy a ir a una pausa, pero antes les quiero comentar que hoy a las 9 de la noche no se pueden perder ustedes la transmisión que realizará TV Perú del Perú Moda desde la Huaca, Pugliana. Habrá un desfile increíble de Max Mara con materia prima peruana y, por supuesto, quiero mandarle un beso así enorme a José Miguel Valdivia porque él me vestirá esta noche y tendré el honor, por supuesto, de estar con ustedes en la transmisión. Me voy a una pausa, no se muevan, regresamos con más aquí en Metrópolis. Gracias. 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 Estamos de regreso aquí en Metrópolis. Y recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico metrópolis.tvperu.gov.pe. También los invito a ser parte de nuestro Facebook. Y para lo inmediato estamos en el Twitter, el del programa arroba metrópolis.pe y el personal arroba Fátima Saldoni. Nos vamos ahora con lo que será la presentación del gran divo como es Rafael. Rafael vuelve a nuestro país. Él se encuentra en este momento en Madrid grabando una película que nos va a contar toda su historia y hay mucha expectativa por Mi Gran Noche que es como se titula. Mientras tanto ha empezado esta gira latinoamericana y hay que decir que Rafael es un artista que sube al escenario y simplemente encanta y enamora. Hola amigos de Metrópolis, soy Lupe Zapata y estoy aquí para presentarle a nuestro querido Rafael. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Pobre querido que el mundo no está, donde el sol ya se esconde. Él está viniendo a presentar su gira de amor y desamor. Él grabó el disco el año pasado, en el mes de octubre, grabó este hermoso disco donde tiene aquí recopilados los temas de la joya de la corona. Para nosotros y yo creo que para todos Rafael se reinventa cada año. Él es una persona que siempre está buscando la perfección. Como él dice, hasta ahora no, llego a la perfección, pero cada año y cada vez él va madurando más y su voz sigue siendo impecable. Que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida. Él es una persona tan ocupada, en este momento está haciendo la película Mi Gran Noche. Y él tiene el personaje de Alfonso. Alfonso es un personaje de un señor jacarandoso, es un cantante que no tiene nada que ver con Rafael, exactamente como es él en la vida real o en la vida artística, sino es un personaje cómico, totalmente diferente a lo que Rafael es en sí. Bueno, los invitamos a todos a que vayan a comprar sus entradas a Teleticket. Ya están a la venta las entradas a precios muy accesibles y pueden ver a nuestro querido Rafael próximamente acá en Perú, el 27 de abril en el Jockey Club. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi anoche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocen. ¡Vamos! Bueno, realmente yo estuve en el concierto anterior y es impresionante la vitalidad, la energía, la calidad de Rafael. Estuvo en el escenario todo el tiempo y cada salida era una cosa que nos dejaba así con una emoción especial y además que él tiene pues una relación única con el Perú. Acá se le quiere mucho y ustedes han visto a través del club de fans que trabajan todo el año promocionando la vida y el trabajo de gran Rafael. Nos vamos ahora con otro tema porque ¿cuáles son los estrenos cinematográficos de esta semana? Como siempre Metrópolis se los cuenta. Como todas las semanas Metrópolis te acerca alternativas para que puedas disfrutar del cine en nuestras salas. ¡Gracias! 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 Todo lo que tienes que hacer es completar 13 desafíos. ¡Suscríbete! ¿Estás mirando ahora? ¡1,000 dólares serán instintamente créditos a tu bank account! 13PK2 es un remake americano de origen tailandés cuya propuesta interesante e intensa muestra la historia de un coordinador de servicios sociales que se encuentra inmersos en muchas deudas. En este contexto recibe una llamada que le informa que puede ser parte de un reality por lo cual empieza a asumir retos que poco a poco se irán haciendo más complicados hasta llegar a un punto sin retorno. ¡Gracias! 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 una noche para sobrevivir thriller de acción cuya dirección ha sido calificada como dinámica y vigorosa esta se soporta en la actuación de lian nison y ed harris nos cuenta el conflicto de un veterano mercenario que tiene que elegir entre proteger a su familia o el clan criminal al cual ha permanecido por los últimos 30 años i thought he would have worn you down so did i one night to figure this out one night why you want to fly blackbird you ain't ever gonna fly why you want to fly you want to be a runner up you want to be a winner beyond the light un drama romántico donde una joven cantante se siente abrumada por el éxito de su carrera por lo cual toma decisiones equivocadas hasta el punto de exponer su vida en su peor momento llega un policía que le salva la vida y por el cual se sentirá atraída después de todo iniciarán una relación que nadie avala pues se pone en peligro sus carreras personales por lo que no, Lisa, ahi, no dice esto es diferente you didn't meet ever in church people saw pff church girls are the ones you gotta watch out for marfil i donde la place came con google this Drillo, esta cosa no look for her esperamos disfrutes del cine y si buscas algo alternativo recuerda que siempre tienes proyecciones de cine en diferentes centros culturales de la capital muy bien vamos a hacer una pausa rápidamente porque ya estoy en estudios con julie lleguerot y también con jair santacruz vamos a hablar sobre la octava edición del festival internacional del cajón vuelvo con ellos luego de la pausa y 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 algo, pero escucha así como de... Sí, Pablo, te escucho. Voy con Cuiñe del programa y vas tocando un poquito de cojo. Yo te paso la voz. Sí, está hablando con... Ven y le dijo. Y por supuesto, ese sonido nos recuerda a nuestro queridísimo Rafael Santa Cruz. Cuando uno habla del cajón y de todo lo que se ha logrado, sin duda alguna tiene que recordar a este gran hombre. Y ahora me encuentro con Yuli Lleguero, su esposa, y con Yair Santa Cruz, también de la familia Santa Cruz, quien está ahí manteniendo la tradición. Bienvenidos aquí de Metrópolis. Vamos ya a este octavo Festival Internacional del Cajón. Bienvenida, Yuli. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, cuéntame, ¿qué hay para esta edición? Una edición tan especial porque es una edición de homenaje a toda la obra de Rafael. Sí, sí. Bueno, esta edición obviamente está dedicada de principio a fin a Rafael, pero lleva muchísimas sorpresas. Está enmarcada en una muestra documental que ya se inauguró hace un par de días y que va a durar hasta el 15 de mayo, que se presenta en el Centro Cultural de España, que se llama El Árbol de la Vida, Rafael Santa Cruz, raíces, frutos y semillas, y que presenta en imagen, video, sonido, objetos, lo que ha sido la trayectoria profesional de Rafael y su trabajo investigativo sobre los instrumentos afroperuanos y obviamente una memoria de lo que han sido las siete primeras ediciones del Festival Internacional del Cajón. Bueno, y también hay este gran expectativa por la cajoneada, ¿no? Es decir, este gran encuentro, no solamente de los conocedores del cajón, sino de todos aquellos que tienen alguna fascinación o que sienten que a través de ese instrumento de percusión pueden desarrollarse, pueden decir mucho, ¿no? ¿Qué es para ti esta cajoneada, Jair? Para todos nosotros es súper importante, es la fiesta con la que abrimos el festival, es como le decimos a casi todo el mundo, que así suena el cajón. Hay más de mil personas tocando desde tres años hasta ochenta y tantos, y pues gente del norte, del sur del país, o sea, no importa ni color, ni de dónde vengas. Todos con su cajón. Simplemente un cajón y a tocar. Muy bien, además es increíble porque también muchos grupos, no sé, argentinos, chilenos, están reemplazando el bombo, que es un instrumento tan tradicional dentro del concepto del folclor de esos países, por el cajón, ¿no? Porque dicen que hay otro sonido que llena más lo que ellos quieren también mostrar, ¿no? Sí, de hecho el cajón ha penetrado, compenetrado todos los géneros musicales y ha traspasado las fronteras y los géneros, o sea, pero es un poco, es parte del objetivo del festival, ¿no? Vamos a hacer conocer y reconocer que el cajón es peruano, es un instrumento de origen peruano, afro-peruano, pero que también ha incursionado y está desarrollándose en muchísimas otras propuestas musicales. Por eso el planteamiento internacional del festival de tener artistas nacionales, pero también muchos artistas internacionales. Y además también es muy simpático poder escuchar a los artistas internacionales cuando descubren el cajón y cómo inmediatamente este instrumento compenetra también en lo que hagan en cualquier país y en cualquier género, ¿no es así? Claro, aquí pues este año vamos a tener artistas de Argentina, de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, de España. ¿Quién me estoy olvidando? Tenemos conciertos toda la semana, del 25 de abril al 2 de mayo en el Centro Cultural de España, clases maestras a las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y toda la programación está disponible en la web www.cajónfestival.pe. Va a ser una semana muy rica e intensa. Yuli, yo ahora empecé en el noticiero diciendo, muchas veces he tenido el placer de entrevistar a Rafael, y él me decía que no le importaba que su nombre salga, él lo que quería es que la gente comprendiera el significado del cajón como instrumento, como parte de nuestro patrimonio. Y tú que has estado a su lado, ¿qué crees que él sentiría en estos momentos donde todos estamos unidos por el cajón y él tenía un sueño? Sí, bueno, creo que en realidad ni yo ni Jair hemos vacilado dos segundos en decidir tomar la aposta y seguir con la organización del festival. Creo que para Rafael el festival era como un cuarto hijo y que la mejor forma de rendirle homenaje y de reconocer su labor era seguir el camino marcado. Bueno, Yuli, yo te agradezco mucho por esa labor. Sé que ahora hay que mezclar muchas cosas, la casa, el festival y todo, pero vale la pena porque eso es lo que Rafael quería y también todos te agradecemos por todo el esfuerzo. Y Jair, si hablamos de Rafael, tenemos que escuchar el cajón para sentirlo aquí también presente. Así que vamos a esperarnos. No se olviden que es del 25 de abril al 2 de mayo y la página web es www.cajónfestival.pe. Ahí van a tener toda la información, los horarios, las clases maestras, los conversatorios y por supuesto todos disfrutando del cajón. ¿Nos vamos, Jair, entonces? Sí, dime, Yuli. Solamente permíteme hacer un llamado a toda la gente que tenga cajón o no tenga, que se encuentre uno de aquí al 25 de abril, que los esperamos en la Plaza de Armas el sábado 25 de abril a las 10 de la mañana para la gran cajoneada. Vamos a partir de los récords, ¿ah? Exactamente. Necesitamos a todos para poder partir el récord. Muy bien, Yuli, un placer tenerte aquí. A ver, Jair, nos vamos recordando. ¿Y cómo suena ese cajón? Un beso. Nos vamos así, nos encontramos mañana con más información del arte, la cultura y el entretenimiento. No se olviden, el 25, ustedes lleguen su cajón a la Plaza de Armas y todos vamos a batir este gran récord a partir de las 10 de la mañana. Vayan toda la familia con sus cajones a prestarse cajones y a tocar por el Perú y a recordar a Rafael. Chao. Chao.